Muy positivo, hemos vivido una semana bastante positiva, muy alegre, confiamos en lo que tenemos, confiamos en cada uno de nuestros compañeros, en todo el equipo, y lo que hemos entrenado durante la semana creo yo que tenemos que sacarlo a flote y si estamos muy bien y compactos, vamos a sacar el partido adelante con ayuda de Dios. ¿Es tu primera experiencia con los playoffs? Sí, aquí es mi primera experiencia con los playoffs, pero sabemos del equipo que tenemos, sabemos lo que hicimos durante la temporada y vamos a apuntar a eso, a estar más unidos que nunca porque este es el partido decisivo. En estas instancias ante el Galaxy, en unas al final, ¿qué te trae, qué te deja y qué puede pasar? Puede pasar de todo, en el fútbol puede pasar de todo, venimos trabajando muy bien, es lo que importa, a lo que apuntamos y a lo que queremos que es el triunfo, queremos triunfar en este partido, trabajaremos a muerte, es un partido donde no te puedes ahorrar ni una gota de sudor, porque es esto o nada, entonces sabemos la responsabilidad que tenemos, sabemos lo importante del partido y vamos a ir con todo. ¿Cómo tú te sientes del equipo y todo esto? Porque tú estás enfrentando a un equipo que está jugando muy bien en el Galaxy y también jugadores de WC Plus que no lo han enfrentado, ¿qué es tu opinión de él? Bueno, sabemos que tienen grandes jugadores, que es un gran equipo, pero nosotros también lo somos, estamos más enfocados en nosotros mismos, en salir a proponer nosotros y obviamente ellos tienen su ataque, tenemos que contrarrestarlo muy bien, tenemos que minimizar el margen de error para poder salir victoriosos, es lo que tenemos que hacer, trabajar en nosotros y para salir a proponer. ¿Cómo se han preparado? Por la manera que ustedes cerraron la temporada con derrotas, empateos y por este break que tuvieron de 11 días, la Brasil y el Galaxy se quedan jugando, cerraron muy bien, ya tienen la experiencia de play-offs, por el jugador en el partido que jugaron, ¿cómo contrastan estas dos realidades? Bueno, terminamos siendo el mejor equipo del año y eso tiene que ser una motivación para nosotros, tiene que ser ese plus para poder estar en casa y poder apuntar al partido, sabemos, sabemos lo que significa el partido, sabemos que es un partido nada más y que tenemos que darlo todo, o sea, es esto o nada, entonces lo afrontaremos como tal, como se merece el partido y como te dije, esperemos que seamos nosotros los victoriosos con la ayuda de Dios. ¿Cómo fue el arropo de tus compañeros tras el penalti fallido? ¿Qué te dijeron después en el vestidor o quizás durante la semana de entrenamiento? No, fue muy lindo el apoyo de los compañeros, es mi primer penalti fallido en mi carrera y lo tomaron muy bien, me dieron siempre mucho ánimo y se nota, siempre estuve tranquilo, son cosas que pasan, han fallado los más grandes del fútbol, entonces no me preocupa eso, me preocupa es trabajar para mí mismo, para mi carrera y para el siguiente partido. Chicho, cuando ves el formato de los play-offs aquí en la MLS, en un solo partido se juega toda la temporada uno, ¿te gusta el formato de los play-offs aquí? Bueno, es lo que hay y lo que tenemos que afrontar, es lindo ese sentimiento, esa adrenalina de que es solo un partido o nada, entonces es para todos los equipos, es para todos los equipos, no importa si has terminado de primero, no importa si estás de séptimo, siempre vas a tener este partido clave para poder avanzar y el siguiente, y así sucesivamente, vamos a apuntar a ganar, vamos a apuntar a ganar, esperemos que todo nos salga bien y que sea un lindo espectáculo para todos. Chicho, tuviste una excelente temporada, ¿a qué atribuyes eso personalmente? Al trabajo, a la dedicación, al trabajo y dedicación de mi parte, obviamente con la ayuda de Dios, que siempre me brindo salud para poder entrenarme bien, a mi familia, que siempre tuvo el apoyo durante todo el año, empujándome ahí a que diera mi plus, a mis hijos, a mis padres, a mi esposa y obviamente a mis compañeros y todo el staff, me brindaron todo lo necesario para poder tener una linda temporada como la tuve y como la estoy teniendo, porque esto va a seguir, y bueno, con la ayuda de Dios daremos todo de nosotros en este partido que es lo importante. ¿Da satisfacción personal el hecho de que todo ese esfuerzo que acabas de mencionar se ve redituado en el nombramiento a finalista MVP de la temporada? Sí, claro, es muy satisfactorio tener esta nominación y saber que se ha ganado con esfuerzo, que he tenido tardes amargas, tardes lindas, pero siempre he estado ahí, queriendo más, queriendo prepararme bien para mi carrera y bueno, gracias a ello también pudimos tener el soporte chique, pero quería la afición y bueno, gracias a Dios y a todos por la nominación. Gracias. 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 Primeramente felicidades por el buen momento del equipo. A diferencia de los rivales, ustedes en primer lugar van a llegar con un poquito menos ritmo que el garaje en este caso. ¿Cómo crees que les afecta esta semana sin jugar? ¿Crees que sea un factor para el resultado de mañana? Bueno, no creo que afecte nada antes. Al contrario, tiene que ser un plus para nosotros, saber que terminamos como el mejor equipo de la temporada y reflejarlo, reflejarlo en el partido, es un lindo partido, es solo un partido y que se tiene que dar todo, es simple.